Buenos días, vamos a dar inicio a la licitación L.O. 209-1998-2019-2021 relativa a la conservación periódica mediante el trabajo de la enneveración en locales y carpetas fácticas de la promotoria densa con una meta de 2.5 kilómetros de kilómetros 215 más 3 ceros al kilómetro 217 más 5 metros tramo límite de estado Sabasco-Campeche-Scácega de la carretera Villamón-Scácega del estado de Campeche participan en esta ocasión el ingeniero Eduardo L. Sainz, subdirector de contrataciones y programas emergentes de la Dirección General de Conservación de Carreteras, como invitado el ingeniero Iván de Jesús Soberancio, residente general de conservación de carreteras servidor ingeniero Eduardo Ramón, jefe del departamento de contratos y estimaciones en representación del subdirector de obras y director general del C. Este procedimiento se realizó por medio electrónico a través del sistema Compranet motivo por el cual no se tuvo asistencia por parte de los habitantes en tanto vamos a descargar la bóveda del sistema Compranet donde hay dos licitaciones, licitaciones, dos empresas mientras las vamos a descargar vamos a tener un receso y continuamos con la licitación vamos a continuar con la lectura del acta correspondiente a este evento acta de presentación de apertura de proposiciones electrónicas que se formulan con fundamentos sobre el cárcel 27 y 29 bis de las líneas públicas y servicios relacionados por las mismas equipas y exteriores reglamentos correspondiente a la licitación pública nacional en 19 de 2021 observación periódicamente en trabajos de liberaciones locales en estas partes de la calculometría de esta una meta de 2.5 kilómetros de kilómetros 2,15 más 3,16 kilómetros de 7,17 más 500 tramo libre de estado de trabajos campeches casi en la carretera de la hermosa casi en el estado de Campeche en la ciudad de San Francisco de Campeche siendo las 11 horas del día 18 de agosto del año justo de comprobar con el discurso para la ley de las públicas y servicios relacionados por las mismas en el artículo 36 y 179 se ha reunido en el auditorio y en el auditorio con Félix Valdez del Centro de Campeche con personas físicas, biomorales y servidores públicos en las notas de presentación de sistemas nacionales en el desacta el juramento de solicitud de artículos impuestos en el departamento de la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas y el numeral 5.5.5 del documento Política para los lineamientos para la contratación y ejecución de horas públicas y servicios relacionados con las mismas de esta Secretaría preside el acto el ingeniero Adolfo Isarra Gafontes director general del Centro de Actuando en nombre y en representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública ha conseguido, se presentó la bóveda del sistema Compranet para verificar la existencia y contenida de las propuestas electrónicas correspondientes a la licitación del 19 de 2021 contando son totales 22 propuestas técnicas y económicas que presentan a los licitantes procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada con todo establecido en la computatoria y oficio y sin que ello implique la evaluación de su contenido con fortalecido en el artículo 27 propuestas donde la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas previsto en la base de una fracción 1 o 7 o 4 o 4 de la comunicación el señor Adolfo Isarra Gafontes el acto obligado a alcanzar el concepto con el siguiente secretario de la Constitución y el programa general de los trabajos se informa a los licitantes que al salvo de la presente licitación se pegarán a protocolo de actuación en materia de consultaciones públicas y otro ambiente, prórroga, de licencia, de licencia, de licencia, de licencia y de licencia y de licencia publicada en el día inicial de la federación el 20 de agosto de 2015 en el cuarto de acervo total en la base de la Constitución Nombre de los licitantes importa el total de cada proposición construcción, diseño, distribución y sumos atlánticos 8.766.678 pesos con 22 centavos minerales agregados del sureste 9.031.663 pesos con 48 centavos Constructora Piedra Maya 9.296.473 pesos con 3 centavos Provedor de servicios y suministros de evaluarte 9.478.134.15 centavos Chactemal Construcciones 9.753.768.16 centavos Vías y edificaciones de Campeque 9.936.533.18 centavos Vías y edificaciones financieras 10.747.155.38 centavos Grupo Constructora Pazeson 11.279.545.2 centavos Titulados de materiales de show 11.387.272 pesos con 70 centavos Representaciones Andro de Campeche 11.436.564 pesos con 65 centavos Provociones Casas Arca 11.506.173 pesos con 8 centavos Proyectos y servicios y construcciones Tascar 11.889.178 pesos con 62 centavos Grupo SBCV 11.900.000 Producción 31.70 centavos Grupo formado por Constructora Descárcega y Visión Carretero 12.025.897 pesos con 8 centavos Grupo formado por Trenx Península y Miguel Cham 12.048.449.892 centavos Estudios y construcciones Pazón 12.077.486.47 centavos Procurativo Constructor 12.104.745 pesos con 54 centavos Construcciones y proyectos de blanque 12.119.125 pesos 60 centavos PZDX Moestralizador de Construcción 12.534.710 pesos con 53 centavos Martín Red Construcciones 13.029.723 pesos con 92 centavos Construcciones y conservaciones de Cujil 15.112.192 pesos con 34 centavos con 35 centavos Construcción Gordillo Gómez 16.905.393 pesos por 7 centavos A efecto de que la Secretaría de Comunicación y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones de su vida de cómo lo participan es que a partir de las 18 horas del día 25 de agosto del año justo se dará a conocer el payo de la licitación pública nacional a través del sistema contra la ley a condiciones que se reciben para su vacío por efecto de los propósitos de artículo 61 de la mencionada ley la recepción se entenderá realizada una vez que esta se analice durante su evaluación por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la decisión de la proposición legal el documento de artículo 61 del último paro del reglamento de la ley de las públicas y servicios de la ley de las públicas la fecha arriba señalada para el fallo poder ser anticipada o diferida entre los casos establecidos que en la versión de la ley de las públicas y servicios de las públicas con las mínimas para constancia tiene que son los reconegados correspondientes pero lo que se fijó la oficina es acta porque definieron este acto entregando el responde de la misma indicándose que se encuentran en las oficinas de la convocante y por mía electrónica a través del sistema de los paneles vamos a firmar el acta correspondiente de las públicas de las públicas Gracias.